¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Muy buenas a todos, familia. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un acontecimiento mundial que vamos a vivirlo aquí en Guinea Ecuatorial, en África, en el que tenemos la final de la Champions entre dos equipos. Tenemos al Real Madrid y tenemos al Liverpool. Hoy tenéis la suerte, y tengo la suerte también, de poder transmitiros cómo es vivir una final de Champions en un país africano. Pero antes de dar paso al video, tienes que activar la campanita para que seas el primero en ver que hay un nuevo video. Tienes que suscribirte al canal si todavía no estás suscrito. Quiero saber tu feedback. Comenta en todos los videos para saber si te gusta, si no te gusta. Dale like si te gusta el video, compártelo con tus amigos, y sobre todo esperemos que hoy no llueva. Bueno, familia, ya estamos dentro del Parque Nacional. Antes de continuar, recordaos que realicé un video en el que expliqué detalladamente todas las partes del Parque Nacional, cuándo se fundó, cuánto cuesta. Os pondré por aquí el link para que podáis ir al video. Continuamos. Hoy es un día en el que vamos a ver el partido aquí en el Parque Nacional. Va a venir un montón de gente por todas partes de la ciudad, de todos los barrios. Se van a colocar unas panteras enormes que las principales marcas han podido dar la oportunidad para que la gente pueda ver el partido. Así que yo creo que va a ser súper interesante, porque la gente que son del Madrid aquí lo viven a muerte. Nos estamos acercando ya a la zona, como veis, se escucha ya la música, el ambiente. Yo personalmente no le voy a ningún equipo, pero la verdad, quiero que pierda el Madrid 100%. Bueno, papi, estamos aquí en la zona donde estaba viviendo el acontecimiento. Lo han hecho bastante bien, lo han dividido en diferentes zonas de diferentes áreas. Tenemos una zona que están las marcas, que han venido para contar lo que venden, productos. Tenemos una zona que estamos aquí, tenemos una zona de juegos. Antes de empezar el partido, si hay un descanso o lo que sea, la gente puede estar jugando y cuide más. Nos lo vamos a ir enseñando detalladamente. Bueno, familia, aquí tenemos una persona que está desplazada. Nos va a explicar un poquito de qué está desplazado. Señor, ¿qué tal está? ¿Cómo se llama? Me llamo Salomón y Gonga, el A, ayacente, paréntesis, cuarto, para aguantar la vida. Y a todos los cubiertos, la creación que espera, en el medio camino, Rockyville. ¿De qué está desplazado usted? ¿De qué está desplazado? ¿De qué está desplazado? ¿De qué está desplazado? ¿Qué lleva puesto? Explícanos un poquito. Depende de la pieza. ¿Y este arma que lleva aquí? ¿Qué sería? Tú ves, rendimentales, tú ves, es un símbolo de la patria, símbolo de este país. Todo el ejército, todo el arte cultural, tradicional, aquí está, montonado. Casi, mi cuerpo está fuera de Guinea, yo soy Guinea. Ah, está bien. Porque está vestido por Guinea. ¿Y quién va a ganar el partido de hoy? ¿El partido? Yo soy de Madrid, yo soy el madrileño. Ah, vale. Soy de Madrid, yo no puedo venir aquí sin que Madrid gane. ¿Cuánto va a ganar el partido? Si fuera que Madrid va a perder, yo no debería venir. Yo no estaría aquí. Yo estoy aquí, esperando los goles de Madrid. ¡Bien! ¡Vamos! Los que tienen pareja, ojo. Podrán llevarse una sorpresa. ¡Hace! ¡Qué locura vas a hacer! Esta noche. No voy a dormir bien, claramente. No, piénsalo bien. ¿Qué locura vas a hacer esta noche? Sabemos que no vas a dormir bien, pero ¿qué locura harás? No sé, no lo puedo ni imaginar. Pero sé claramente que el Madrid va a ganar. Siempre es así. El Madrid va a perder. No, va a ganar. Buenas noches, caballero. Vemos que eres del Real Madrid. Claro, de pura cepa. Bien. ¿Qué locura harías? Escúchalo bien, ¿eh? ¿Qué locura harías para que el Madrid gane esta noche la final de la Champions? En París. Sí, ¿qué locura harías para que el Madrid gane la final de la Champions? Estando yo en París. No, pues mal o no quieras. Bueno, no sé, no se me viene nada, la verdad. ¿Venderías tu coche? Si ganas Madrid, ¿qué locura harías? Ya se buena. Si gana el Madrid, ¿qué locura haces hoy? Vale, yo que te voy a elegir. Hoy voy a morachando hasta porque soy fan de Madrid. Sí. Lo veo. No me gusta el 100%. O sea, si gana el Madrid hoy acabas en la UCI. No, en la UCI. No, pero hoy voy a... Pero cerca, cerca de la puerta. Algo por esto. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿De Nivel? Sí, sí, sí. ¿De toda la vida? No, no, bueno, solo porque... ¿O solo por hoy? Solo por hoy, solo por hoy. ¿O solo para molestar? Para molestar a la última. Ah, ok. ¿Cuánto va a quedar el partido de hoy? Dos. ¿A qué tiempo? ¿Cuál leyes? De Mané y de Luis Díaz. Ah, ok, está bien. ¡Déjate el música, déjate el música! ¡Adiós! ¡Seguimos aquí! ¡Adiós! ¡Bané! 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 Si te digo que el Madrid tiene hoy, ¿qué lograr cometerías esta noche? ¡Madrid! ¡Madrid! ¡A la Madrid! ¡Ese es su Madridista! Siempre te puedo decir que como el partido está empezando, esperamos que lo que yo creo es que el Madrid nunca se ha jugado con esto. ¡Ok! ¡Hemos terminado todo! ¡Madrid a la Madrid nada más! ¡Madrid! 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 ¡Está acabado de terminar! ¡Está a punto de terminar! ¡El Madrid va ganando! ¡Es una locura! ¡Estamos en Malagos! ¡Faque Nacional! ¡A la Madrid! Si gana el partido hoy, ¿qué pasa? Esto es como una fiesta total. ¿Esto es más que la fiesta nacional? Total, una fiesta total. ¿Sabes que Malagos no guardan? Malagos no guardan, así es. Así es. Entonces, si Liverpool llegaron a ganar hoy, casi yo profesionalmente voy a amanecer en Madrid. ¿O sea, gana el Madrid o gana el Liverpool? No, no, no. No quiero decir, si gana el Liverpool. Ah, ¿estás confundido? Sí, me he confundido. Esa es la verdad. Bueno, Liverpool va a ganar el partido, seguramente. Estamos juntos. Estamos juntos. Buenas noches, le hemos bailando. Sí, gracias. El Madrid ha ganado. ¿Cuál va a ser la locura de esta noche? ¿Qué vas a hacer lo primero? Esta noche, primero me voy a pasar, me voy a bañar y luego voy a buscar a mis amigos para hacer el programa de aquí. Vale, chicos, solo me acompañado al partido. ¿Vos? Solo me acompañado al partido. ¿Vos? Solo me acompañado al partido. ¿Vos? Solo me acompañado al partido. Me voy a pasar bien. Te amo. Muchas emociones que no te escucho bien. El Madrid ha hecho mejor el mundo. El campeón de la lengua de aquí. ¿Condilla de aquí? ¡Tengo una locura, ¡t stripe! ¡Sí", ¡timi! ¡Sí, primero! ¡ shoulda miren! ¡Sí, este plan! ¡Al ruega! ¿Ostalla de esta noche? Si, si... Seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Ahora me siento tan feliz, porque estoy hinchando por uno de las mil. Aparte, Fernando Guadaluyano, te lo juro, hermano. El bufórico y la Madrid, no es la madre. Última pregunta, ¿qué prefieres que gane? ¿La Copa de la Vigasaran o que el Madrid ha ganado la Champions? A ver, eso es complicado. Que gane Zola y que gane Madrid, muchas gracias.